Cordial saludo, gracias por la invitación. En realidad no hay una negación de la masacre. Lo que algunos niegan es el carácter de genocidio. En concreto, Serbia, a quienes ha apuntado la comunidad internacional como principal responsable por acción y omisión, de lo que habla es precisamente una masacre en la que no existiría, dicen los serbios, responsabilidad de Estado. En ese orden de ideas, la comunidad internacional sigue dividida, pero son cada vez más los estados y los actores internacionales que reconocen que hubo un genocidio. ¿Qué quiere decir esto? Que hubo un intento sistemático por acabar con un grupo de personas, en este caso en un campo de refugiados, y con el agravante además de que había una fuerza multinacional de Naciones Unidas que los debía proteger. Bueno, pero además cuéntenos cómo es ahora la relación entre estas dos comunidades, Bosnia, integrada por musulmanes, y Serbia, que está integrada por cristianos ortodoxos, como ya lo decíamos. Después de los acuerdos de Dayton, que pusieron fin a la guerra en el 95, la convivencia ha sido muy tensa. Es decir, si uno juzga un poco la convivencia exclusivamente por la ausencia de violencia entre las tres comunidades ortodoxos, católicos y musulmanes, pues obviamente es positivo. El problema es que no ha habido integración. Cuando se creó el Estado de Bosnia en el 95, ya formalmente con la paz, lo que se esperaba es que hubiera una integración entre estas tres comunidades. Lo que tenemos hoy son, por ejemplo, menos del 5% de los matrimonios son mixtos. Esto es importante porque debemos recordar que la guerra para muchos empezó precisamente cuando una pareja, una musulmana y un ortodoxo fueron asesinados cuando escapaban y se conocieron como el Romero y Julieta de Bosnia. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, inserción laboral intercomunitario, matrimonios intercomunitarios, lo que uno ve es que sigue habiendo una segregación muy grande entre las tres comunidades. Bueno, pero además, en su punto de vista, ¿usted cree que sigue siendo una herida lo ocurrido en Sevrenica? Sin duda alguna. A ver, lo de Sevrenica ocurrió hace relativamente poco tiempo. Esto también hay que ponerlo en su contexto. Todavía, por ejemplo, los armenios lloran por su genocidio. Por ejemplo, los judíos lamentan lo ocurrido todavía en la Segunda Guerra Mundial. Los palestinos se quejan de la Nakba en el 48, 47. Entonces, es apenas normal. Este es el peor genocidio ocurrido en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. No se nos puede olvidar. Y ocurre hace apenas 25 años. No ha habido una administración de justicia efectiva. Por más de que los serbios se hayan entregado a algunos criminales de guerra, como Radovan Karadzic, hace algunos años, no se nos olvide que, por ejemplo, Slobodan Milosevic murió sin ser juzgado. Entonces, la falta de administración de justicia, las tensiones, la falta de una verdad, la memoria, el que no haya habido una responsabilidad, pues alimentan obviamente el dolor de las víctimas.